Vamos de inmediato con nuestro compañero, nuestro compañero, ahí está, mírenlo, ahí está, encantador de perros abandonados, ajá, ajá. Vamos de inmediato con nuestro compañero Oscar Valdés, Oscar Valdés es quien nos tiene esta historia en Catacama, Solancho. Oscar, con usted. Buenos días, Jacqueline, un placer saludarles. Les presento a Eduardo. Eduardo, el muchacho que tiene una historia inédita, él no sabe dónde nació. Sí, dicen que nació en el Medio Oriente, pero en Catacama lo hemos adoptado como el nuestro. Y algo que sobresale de él es su negación por los perros, los perros de la calle. Cuando Eduardo va por la calle, sale Firulay, sale Pulgo, los que están en el mercado. Eduardo, te ha tocado cuidar a estos perros que muchas veces han sido abandonados en la casa. ¿Cómo nació esto? Es difícil. ¿Por qué, Eduardo? A veces la gente lo tira de loco a uno. Pero yo creo que si nos vamos a la Biblia, la Biblia dice que cuidemos nuestra naturaleza. Y parte de nuestra naturaleza son los animales, todo lo que existe. Y a mí desde niño siempre me han gustado los perros. Y Dios me dio ese don, y me siento satisfecho, así como una buena obra que hago. Aunque la gente lo mire mal, pero me siento feliz porque siento que hago una obra para la sociedad y para el mundo. Porque no solo me han felicitado usted, me han felicitado gente que ha venido aquí a pasear internacionalmente, me han felicitado. Y me ha dicho, usted ha dicho, usted hace lo que muchos no hacen. Los perros que tú adoptas son los perros abandonados, que están en el mercado, que están en la calle. ¿Cómo haces para alimentarnos? Yo creo que cuando uno hace una obra positiva en la vida, Dios lo recompensa a uno. Yo creo que lo que estoy haciendo es algo que algún día va a ser recompensado. Y a mí me ven en los perros, 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 les pongo inyección cuando los miro enfermos. Yo me siento bien. Para mí es una obra, una obra que yo creo que más de algún día Dios me recompensará. No importa lo que mira la sociedad, si mira lo negativo, el dinero yo lo trabajo y tal vez la gente me da para que le dé a ellos. Y espero que este ejemplo no lo siga solo yo, lo sigan varias personas, porque es un deber de cada persona poder, ojalá que cooperen. ¿Hay algún perro que te haya dejado una historia bonita? Los perros que me venenaron. ¿El más bonito cuál es? ¿Cómo se llama? Pantera, una hembra y el macho que llamaba Furioso. ¿Qué le pasó a Furioso? Se los envenenaron. Se los envenenaron. Jacqueline, él tiene una historia grande. Eduardo llegó a Catacama hace muchos años. Él no conoce a su familia. No conoce a su papá, no conoce a su mamá usted. Pero sabe, hace una obra increíble en la comunidad. Increíble usted. Y créanme lo que soy testigo de ello. Y hoy en el noticiero hoy mismo, Eduardo, te rendimos este homenaje de reconocimiento para las mascotas abandonadas. Que muchos quieren tenerlo de la noche para que ladren y en el día les estorba y los corren. ¿Debemos amar a las mascotas? Sí, todo porque Dios dice, aves cuadrúpes de tierra en la ave en el Señor y todo lo que Dios cría hay que cuidarlo. Porque todo es parte de la creación de Dios. Muy bien. Así están las cosas. Eduardo sigue su camino con Pantera. Porque se le murió, murió eso. Esa escuela, ¿cómo se llama? Eduardo, ¿a quién viene aquí? Niño. Mira, acá tiene el niño. Niño, estoy esperando que le busque la comida a usted. Vamos a ver, niño. Increíble usted. Qué bonito. Dramático usted. Bello usted. Valdés. Valdés, quiero que le demos un aplauso, Valdés, desde aquí, desde usted. Y vamos a decirle gracias. Gracias porque realmente esto que usted me está mostrando tiene que tener mucho amor por los demás seres vivos. Y una persona que hace lo que él hace por los perritos realmente, no cualquiera lo hace. Así que desde aquí, desde el set, le damos un aplauso y le decimos muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un aplauso, Eduardo. Te mando un aplauso, Jacqueline. Él te escucha, Jacqueline. ¿Y aquel que está bien, cómo se llama, Eduardo? No, aquel no es como yo, me está muy bien. Está de largo, dice, pero cuando uno que está todo enfermo, caratoso, le dio pena a las cámaras. Pero Eduardo, voy por él. Ayudemos a Eduardo. Dotémoslo de alimento para las mascotas. Para las mascotas. Amemos las mascotas. Le estaban de comer en el parque, pero ahora los han abandonado. Se cortaban para que le estaban... ¿No le estaban comiendo? No, le estaban comiendo en unas cositas que le daban agua, va. Pero ahora la gente los ha descuidado. Valdez, queremos que todas esas asociaciones pro animal, pro perro, vengan y se contacten con usted. ¿Tendrá algún número de teléfono para que la gente que se siente identificada y que quiera ayudar a los perritos de la calle, que les puedan dar comida, ese trabajo que realmente hace y que lo hace con mucho cariño y con mucho orgullo? Bueno, él tiene un teléfono, Eduardo, ¿tu teléfono? 89, 75, 31, 38. ¿Otra vez? 89, 75, 31, 38. 31, 38. Mire, Eduardo, la historia de Eduardo también es dramática. Eduardo vive en una casa que no es de él. Tiene que trabajar y con lo que consigue le da comida al niño, le da comida a Pantera. ¿Cuántos perros se te llegan a veces? Casi a 11, 12. Increíble este. Único. Así somos hoy mismo. Un aplauso, Eduardo. Un abrazo. El encantador de perros. Volvamos a estudios.